Y es que el gobierno de la república continúa con el plan de vacunación del personal en primera línea contra la COVID-19 y confirma que las 2.500 vacunas gestionadas por el gobierno de Israel ya fueron aplicadas en sus dos dosis. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a través de la Secretaría de Salud continúa con el plan de vacunación del personal en primera línea contra el COVID-19. Las 2.500 gestionadas ante el Estado de Israel ya fueron aplicadas en sus dos dosis. Recientemente, más de 900 trabajadores de los principales centros asistenciales de San Pedro Sula Cortés recibieron la segunda dosis de la vacuna moderna. Ya se ha inmunizado, concluido con el proceso de vacunación al personal de salud de acá de la región noroccidental donde se han vacunado 929 personas de las 2.787 personas que han sido beneficiadas con el primer lote que ingresó al país de la donación de la vacuna de Israel. Esta vacuna que ha venido a beneficiar al personal que ha estado trabajando como primera línea en las unidades de cuidados intensivos del Hospital Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez y Seguro Social aquí en San Pedro Sula. En esta segunda vacuna, más de 2.500 empleados del sector salud logran con éxito la cobertura contra el COVID-19. El reconocido doctor Carlos Sumaña, representante de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, habló sobre su experiencia. Definitivamente, cualquier vacuna que el gobierno de la república gestione, todas son buenas, todas previenen el COVID mortal. Algunas son más efectivas que otras, pero usted, con cualquiera que se ponga de las cinco autorizadas y que el gobierno consiga, no se va a morir de la COVID-19. ¡Vacunese en su momento! He recibido la buena noticia por parte del doctor Renato Valenzuela que dentro de dos semanas viene otro lote importante de COVAX y además un lote de vacunas Sputnik. Esto nos satisface, nos complace. Y si logramos un millón de hondureños para finales de este año y otro medio millón para el segundo semestre del próximo año, Honduras va por buen camino y la COVID-19 va por buen camino.